Según el informe de las autoridades de tránsito, la accidentalidad en la ciudad se disparó durante el puente festivo. Tenemos que dar un balance bastante lamentable de esta semana. Tuvimos un total de 19 accidentes de tránsito, de los cuales 9 fueron colesionados. Lamentablemente tenemos que reportar el fallecimiento de dos personas. Dos hermanos que se transportaban en una motocicleta, lamentablemente los dos fallecieron. Entonces un balance bastante lamentable en este fin de semana. El llamado muy especial es a que tengamos mucho cuidado. Sobre todo tenemos una accidentalidad muy grande en vehículos tipo motocicleta. El accidente más complicado se registró sobre la avenida Caracha, donde dos hermanos de 19 y 21 años perdieron la vida. Bueno, el accidente fue en la calle 22B, perdón, con carrera novena, conocido como Caracha. En esta intersección, lamentablemente, aparentemente se venía sin la debida protección técnica. Aparentemente también de pronto en exceso de velocidad, lo cual ocasionó este tipo de accidentes. Más de 60 vehículos, incluidas motocicletas, fueron inmovilizados y se impartieron más de 170 comparendos. Lo preocupante, afirman los organismos de tránsito, es que la gran mayoría de infractores son jóvenes que no superan los 16 años. La mezcla de alcohol, velocidad y gasolina son los factores determinantes en el incremento de accidentalidad en la ciudad.